¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se siente el día de hoy esa premiación del pelotero este día de la semana? No, bien, bien. Gracias al señor Andrés Badejoz y la directiva por estos premios. De verdad que nos sentimos contentos y más motivados para seguir trabajando duro el resto de la semana. ¿Un mensaje a los niños que vengan a ver el béisbol como ustedes, como estrella de béisbol, para que se motiven a jugar béisbol? No, que vengan, que vengan a darse cita al estadio, los papás que lo traigan. Y uno va a dar 100%, va a tratar de ser un buen ejemplo para ellos, ya que ellos son la generación que en su momento nos van a suplantar a nosotros. ¿Usted como grande liga es que es más fácil ayudar a cualquier persona, humilde, para que necesite algo de ustedes que nos da facilidad de ayudar? ¿Como un ejemplo de enferma, cualquier gente de ancianito, cualquier persona que quiera a ustedes aportar en algo? No, sí, uno siempre trata, tú sabes que cada quien aquí en su barriada, tú sabes, el lugar donde uno reside, tú sabes que siempre hay problemáticas y uno trata dentro de lo que puede, tú sabes ayudar, tú sabes que uno también tiene sus compromisos, pero dentro de lo que uno puede, pues uno trata siempre de extender la mano, sabes, dar de la bendición que Dios nos da.